bueno mi gente bienvenidos al vídeo del día de hoy en este vídeo van a ver varios clic miren el ceviche que estuvo dejando mi esposo de pescado ya tenemos las tostaditas vamos a poner el tapatío y el aguacatito nunca debe de faltar así es de que bienvenidos van a hacer varios clic aquí estuviendo burlington al arroz no sé si en este vídeo les voy a mostrar las compras que estuve haciendo para para este verano 2020 pero ustedes quédense que le va a gustar mi nombre isabel peña mi casa es su casa bienvenidos a cada uno de ustedes para mí es un privilegio un placer que usted esté aquí disculpen la tardanza pero en realidad he tenido mucho trabajo y ahorita estoy sacando unas clases en la tarde los miércoles que descanso así es de que yo solo tengo un día de descanso que es hoy así es de que bienvenidos más adelante creo que voy a estar subiendo dos vídeos pero por el momento solamente uno gracias por estar aquí continuamos bueno mi gente bella ando aquí en arroz como pueden ver ando aquí con una máscara salí al trabajo vine a comprar aquí este un jamón para la cara como pueden ver ando con doble mascarilla esta mascarilla de estos lentes me ha ayudado mucho hasta en mi trabajo creo que si la venden bueno mi gente aquí me viene aquí me viene aquí no todavía en home goods este esta es la continuación del vídeo pasado que estuvieron viendo verdad entonces este aquí ando en la área donde están todos los jarrones de vidrio esto está precioso está hermoso la verdad me ha gustado como organizaron todo 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 como lo organizaron este las medidas que están tomando y pues ya ves pues tenemos que salir con cubrebocas nos guste o no a mi en lo particular la verdad no me gusta pero bueno ni modo lo tenemos que hacer este pues estuve aquí ando ahorita en la área de clearance en realidad había un montón de cosas de clearance todo lo que sobró de lo de primavera verano primavera perdón todo estaba rebajado todo 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 muchas cosas como pueden ver esos anillos me los traje me gustó esa basecita pero pues tengo mucha ya ya tengo organizado lo que voy a poner ahorita para el verano me había gustado esa bandeja que acaban de ver ahí pero estaba quebrada y pues como que no voy a traer cosas quebradas como que no y como les dije anteriormente este vídeo se va a tratar de varios clic que estuve haciendo después de aquí yo creo que vamos a ir a burlington y espero que les haya o que les esté gustando el recorrido y hay disculpen pues que me he tardado un poco en subir los vídeos pero pues ustedes saben como ya les dije tengo mucho trabajo y pues tal vez más adelante este les voy a estar subiendo dos o tres vídeos como los que estaba haciendo anteriormente ya tengo pensado y listo la decoración que voy a poner en la sala el comedor los baños los cuartos solo voy a estar decorando dos cuartos y los dos baños y la cocina la entrada de mi casa espero que ustedes estén bien pues yo gracias a dios estoy bien pero pues tenemos mucho trabajo aquí ya se viene el calor hoy estamos como a 115 ya se imaginarán como todos los años pues ya ustedes ya saben que aquí hace una calor horrenda y pues miren ahí llevo mi canasta no la llevo llena pero si compré muchas cosas en home goods que creo que una parte se la voy a estar mostrando en este vídeo y la otra parte en otro vídeo de las cosas que he comprado sigamos el recorrido bueno mi gente dios mío la comedera yo sé que es mala educación hablar con la mosca cuando nos está comiendo va pero ustedes estamos en familia si es de que ahorita venimos de home goods y voy a buscar las mentadas toallitas de cloro a ver si las encuentro miren este maquillaje mi gente esto quedó bello uy miren que bella tarde oh my goodness miren que bella mi ciudad que bello mi valle mi valle porque aquí vivo yo te extrañaba todo esto yo todo 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 esto que es indian guau miren venimos comiendo unas galletas aquí ay dios mío miren para allá la montaña espero que estén disfrutando el recorrido ya teníamos tres meses de no venir para acá me deleito tanto viendo esto está haciendo una calor aquí mi gente que ya le aprieta pero de todas maneras siempre hay que darle gracias a dios por la calor por todo 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 a mí me encanta todo esto me encanta ver la montaña me relajo cuando veo las montañas me encanta no sé cómo se dice la montaña pero no sé cómo se dice la montaña pero y la verdad que estoy asombrada de todos los precios que han bajado también el arroz tenía muchos muchas cosas a mitad de precio este yo estuve agarrando algunas cosas pero pues ya las guardé de hecho ya las guardé y le quité el audio también a esta parte de aquí del video porque había música y ustedes saben ya había subido el video desde ayer pero porque tenía música tenía derecho al autor y ustedes ya saben el protocolo de aquí de youtube así es de que les voy a mostrar aquí rapidito este que fue lo que vi aquí también aquí estuve comprando algunas cosas aquí en burlington la ropa estaba al 50 por ciento de descuento yo estuve comprando algunas cosas que la van a estar mirando ahorita y así suéteres y todo eso para el frío estamos en el calor pero pues para el tiempo de frío los suéteres y todo eso se pone un poquito más caro entonces aprovechar ahorita que está el 50 por ciento de descuento verdad vale la verdad vale la pena comprar cosas así en cliente después de la temporada porque después las podemos usar el otro año y pues con un precio razonable más que todo cuando esa como les diré cuando es decoración y me había gustado ese conejito pero la en realidad no lo compré no lo compré me fui a ver aquí a los tazas vasos las cosas de baño también estaban al 25 por ciento de descuento los lo de lo de conejo creo que están al 25 en el de allá en la home goods estaban al 50 había muchas cosas muy bonitas había muchas cosas muy bonitas bueno mi gente venimos llegando ya de shopping lo que nos gusta a todas las mujeres miren este fue el primer que agarre ahí en la mac así es de que hicimos varias compritas en home goods y en burlington así es de que espero que les haya gustado el recorrido de las tiendas bueno mi gente y también estuviendo la cosco estuve comprando mis toallas estas no he podido encontrar las toallitas de cloro la verdad pero voy a seguir buscándolas porque no hay como esas toallitas bueno mi gente bienvenidos al video del día de hoy es que se me puso la otra pantalla de mi teléfono aquí bueno miren esta corona yo ya la tenía desde el año pasado es la que yo voy a estar poniendo en mi puerta me gustó con los las hojas estas verdes que tiene pero yo le quiero dar un poquito más de vida entonces lo que voy a estar haciendo nada más es agregando como unos 4 limones limones que son los únicos grandes que tengo esos limones yo los agarre una tienda de segunda el año pasado esto lo que voy a estar lo voy a estar poniendo yo tengo esta pistola pero pues la compre el año pasado casi no la usé porque en realidad pues no servía pero ahorita la conecte vamos a ver si sirve esta la estuve comprando en la 99 cents y lo único que voy a estar haciendo es pegándole estos limones estos limones se lo voy a poner temporal porque yo después más adelante la voy a estar necesitando pues esta la estuve comprando en burlington pero el año pasado estaba en especial entonces no sé si ponerlo si lo voy a estar poniendo los limones no sé si parados así o así yo creo que más bien así verdad bueno voy a ponerle voy a ponerle poquito de silicón nada más no saben ya estamos en el verano y pues el amarillo siempre el amarillo es un color que a mi me encanta yo tengo ropa yo tengo zapatos me encanta el color amarillo me encanta entonces está esta es la que voy a estar poniendo en la entrada de la puerta de mi casa ya la ve la entrada hoy hoy descansé ya la la ve miren estos son los otros dos que tengo nada más en grandes tengo otros ahí pero son para para acá para la cocina así de que estaba viendo no sé si ustedes vieron es una serie es como una novela pero es algo que mía me ha impactado tanto con la historia la antigüedad no es que como les diré como les explico me encantan los trajes la decoración que sale allí en todo en toda esa serie en la del sultán no sé si ustedes la vieron y entonces yo estaba recopilando y viendo una de las donde donde te explica tiene como una hora el vídeo te explica todo el tipo de grabación que usaron cuántos vestidos se usaron cuánto decoración se puso los personajes ya de las personas fuera de cámaras entonces yo dije wow esto es como nosotros la youtuber pues esto requiere de tiempo requiere de esfuerzo y de que y requiere de mucho amor verdad claro eso es una serie pero pues éste también es una serie no más que en miniaturas para todos ustedes cada vídeo que hago para ustedes es la manera que me hace tan feliz de tenerlos y de poder interactuar y de poder compartir con ustedes cada momento a que como decoro mi casa que es lo que compro todo eso cada vídeo cada palabra es parte de mí para ustedes con mucho amor con mucho cariño y éste estaba mirando eso y me impactó tanto porque esto lo que hacemos nosotras las youtubers verdad compartirles un poquito un poquito de nuestra de nuestras vidas a sacada hacia cada uno de ustedes verdad que ustedes les pueda gustar yo no soy profesional en decoración pero a veces solo les doy una idea nada más para que ustedes puedan agarrar lo que ustedes quieran de cada uno de mis vídeos la verdad es muy lindo poder compartir con ustedes cada uno de mis detalles de mi casa de mis momentos de mis angustias de mi felicidad porque también hay momentos tristes momentos alegres pues no somos perfectos somos seres humanos pero siempre dando lo mejor para cada uno de ustedes y la verdad es que a mí me encantó todo eso me identifique mucho miren entonces no sé si puedan ver esperense ahorita se lo voy a enfocar bien miren así fue como quedó solo le voy a poner cuatro cuatro nada más pero yo creo que ahí se ve bonita miren qué bonita se ve me encantó y pues la puedo reutilizar quitarle esto de hecho le quité los algodones que ya traía ella pero como se pueden quitar pues miren ya está la corona esta va a estar para la puerta de mi casa miren estuve comprando este ganchito que es el que voy a estar poniendo como le dije anteriormente es para la entrada de la casa pero por fuera no por dentro por dentro tengo un letrero ahí que voy a estar poniendo miren miren este es el tapete que compré yo sé que se mira por lo verde como de como para diciembre pero pues yo lo encontré bien económico no 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 pude encontrar uno adaptado para ahorita el verano entonces ahí se va a quedar esto ya ya que no quiero hacer otro gasto más adelante miren me costó 6.99 allí en burlington bueno mi gente bella estuve comprando este té miren es para relajarse y es de lavanda por fin lo encontré lo compré allí en homebooks me estuvo costando 3.99 y ahorita me voy a hacer uno hoy descansé bien y pues todo el día hice comida este estoy limpiando mi cocina depurando haciendo muchas cosas lavando siente que me voy a tomar un tecito ahorita pero miren dicen que es night rest o sea para tener una noche pues con un excelente sueño todavía no me duermo pero me lo voy a tomar como pueden ver estamos en verano y esta esta es una de mis tazas favoritas bueno mi gente estoy comprando varias libretas miren esta es jeremías 29 11 y ésta trae una cita bíblica que es salmos 46 5 esta lo que era para mis clases y estuve comprando este libro de oraciones de mujeres viene así la portada así miren qué lindo esto miren capítulo 1 es el levítico 8 o 12 y sucesivamente así miren una oración para cada día y trae sus respectivos colores sus paisajes que oh my god esto está de hecho miren y esta libreta las compré la verdad en burlington y estaban todas a mitad de precio estoy comprando esta taza para mi madre miren esta no estaba el precio regular y estoy comprando esta chía y aquí dice el precio regular 399 dice que es orgánica trae omega 3 dice good fiber buena fibra bueno mi gente miren estuve comprando también este producto se llama espirulina y esto es muy bueno para nosotras las mujeres tiene amoníacidos tiene amoníacidos tiene proteína tiene vitamina A y B y tiene hierro como ven ustedes esto está excelente mi gente lo agarre también en burlington y me costó 4.99 el precio regular miren y había muchos me arrepentí no haber comprado más nosotras todas las mujeres sin excepción necesitamos esto dice que se puede tomar en con un smoothie en juice o en sopa aquí dice miren wow está excelente estuvimos comprando esto en la cosco miren también trae chía ahí está riquísimo y miren es orgánico solamente tiene 150 calorías y estos cepillos bueno mi gente miren estuve comprando esta faja porque voy a empezar a bajarme miren es así dice que levanta las pompis pero como ustedes pueden ver pues yo no necesito levantamiento de nada de eso pero necesito que esté mi cintura bien apretada entonces voy a ver qué tal y luego les digo pero son de esas colombianas bueno mi gente esto lo estuve comprando en home goods estaban en especial estaban a 12.99 yo los agarre a 3 dólares también estuve agarrando estos anillos también en home goods estaban a 9.99 me salieron 2 dólares son para las servilletas y tengo en plateado pero estos tienen plateado y dorado y pues no sé si lo voy a estar utilizando pero miren qué bonitos miren y estaban a 10 dólares miren miren estuve comprando también este keto es proteína tiene 15 de proteína 120 calorías y miren y este sí me estuvo costando 9.99 también en la marina y estuve comprando estos ricos chocolates este chocolate te quita la ansiedad este es el el mentado chocolate de cacao y estuve comprando este porque trae cacao dark chocolate y menta y también estuve comprando esta esta llave no sé regadera para mi baño y esto estuvo costando al precio regular 16.99 esta también agarré en home goods bueno mi gente esta la estuve comprando en burlington y me costó 899 y dice es para la quiero para mi baño estuve comprando este suéter que yo sé que estamos en verano y usted dirá bueno pues mucha calor para andar con eso pues no lo quiero para ahorita lo quiero para en diciembre y estaba a mitad de precio costó como 8 y algo y costaba 10 casi 17 dólares miren estoy comprando este cincho para mi esposo 9.99 y es de doble uso también estos pantalones son bancos y estos costaron 19.99 esto lo compramos en burlington y este costó 29.99 también es bancos en mi esposo lo quiere para su trabajo y estas camisas son cuatro camisas costaron 12.99